M.M.B.C. M.M.B.C. Extra, extra, los Baldo ya regresó A callarles el hocico Ya saben que cuando yo llego Deben cerrar el pico Soy el vato del micro Chicos, ponganse a rezar Tiro más mierda que un puto retrete Me he vuelto bien ojete Abraza la verga o lo dejaré sin dientes Ahora al putín Ya resultó que el de barrio Vamos destapando al fresita del armario Ahora, ya eres sicario No ha pasado tanto tiempo Ya saben de quien hablo Le estoy metiendo huevos Ya saben todavía me quedan los de repuesto Ya saben por supuesto Vine a tumbarle ese puesto Así que no me diga que le meten No soy el mismo de antes No creo que un rat me aguantes Así que póngase los guantes CHM Hoy garrapero Ya salga del ropero Nadie se traga su cuento De que es loco pandillero Se siente delguero Pinche vato puñetero Cuando lo han correteado Porque ande de culero Los que me conocen Saben que soy verdadero No hago estilo pandillero Porque la calle la vivo Se pegan al foco Respiran adhesivo Son dos que tres locos Con los que convivo Yuval en mi Joker Mire ese pinche vato Se ve bien pinche joto Frente a su espejo Con su puente Posando pa' la foto Si en el business se asume Que eso se usa Y se guarda No se enseña y se presume Solo quiere apantallar Pa' que chingados la quiere Si no la va a utilizar El perro esta chimuelo Pero se aferra a ladrar Ah Pero se aferra a ladrar Chamaquito dices calle Y se espanta de la placa Yo he corrido con los lacras Cuando la vaca anda flaca Quiere venir A contarle chistes Al payaso Yo corro con los reales No cojo los vatos falsos Pa' que saca navaja Y pistola Si no la acciona Amenazas por Facebook La neta que me encabronan Detrás de una pantalla Se sienten los malos G Pero me topa de frente La verga la va a sentir La vida de la calle No es para ti No es para ti Tan solo hablas y hablas No mas me haces reír No mas me haces reír La vida de la calle No es para ti No es para ti Tan solo hablas y hablas No mas me haces reír No es para ti No es para ti No mas miding Necesitas брAY